Primero destacar, como vos anteriormente lo dijiste, ya hace cuatro años que nosotros interactuamos con la comuna para darle la posibilidad a las personas de obtener la licencia de conductor náutico. Los cursos se dictan de una forma, tienen un temario teórico, una parte práctica y después el examen teórico práctico. Lo que se hace es en la comuna dictar la teoría que abarca desde la seguridad, movimiento de la embarcación, tipo de boya, cómo circular en el río, cuáles son los derechos de paso que tiene que tener cada embarcación de acuerdo al tamaño y otras cositas más que ayudará al conocimiento de la navegación. Después la parte práctica, ellos tienen que saber amarrar y desamarrar la embarcación puesta en marcha y el rescate que se llama hombre al agua. Eso consiste en dos jornadas, una que la teoría se da en el centro de uso múltiple que tiene la comuna de San Carlos, y el otro se da en el club regata que es el club que tiene la entidad náutica ante prefectura que está habilitado para dictar este tipo de cursos, entonces ese día hacer la práctica y luego hacen el examen teórico práctico. Esta licencia que tiene la gente que obtiene que es conductor náutico deportivo, a todos los habilita para manejar cualquier o timonear cualquier embarcación hasta 7 metros de largo, la palabra exacta náutica sería 7 metros de eslora y una potencia de 140 HP y si tienen por si acaso alguna moto de agua, la moto de agua no tiene cilindrada determinada, pueden manejar cualquier, timonear cualquier embarcación propulsada a turbina. Es decir, los cursos entonces no tienen muchas clases, ¿son dos clases? Los cursos tienen, como lo acabas de remarcar, una clase teórica que es en el Zoom y la clase práctica que se junta con el día del examen para que la gente, digamos, no viaje tanto a Santa Fe y sea más práctico. Aparte hay todo un apoyo hoy a nivel tecnológico por medio de WhatsApp, se pasan videos, audios y demás que les sirve para cumplimentar incluso las clases de consultas que se hacen por vía informática. Claro, claro. ¿Y tienen un registro de la cantidad de gente que ha hecho el curso de Timonel en estos años, Carmelo? Nosotros tenemos de San Carlos, más o menos al día de hoy, 370 personas que han hecho el curso en estos cuatro años. Nosotros acordamos con la comuna, en el año más o menos damos unos 6, 7 cursos. Hoy estamos un poco limitados con los cupos por este tema del COVID, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos proponiendo fechas y la gente se va sumando de a poco y ya a través de los años ya es un boca a boca que se ha hecho eco en todas las zonas. Claro. ¿Tiene un costo para el que va a realizar el curso? Sí, el costo del curso el día de hoy es 4.700, el costo de eso incluye todo lo que es el dictado de la teoría, el material de estudio, la lancha tanto para la práctica como para el examen, hasta la obtención de lo que es el certificado de conductor náutico, que es la parte que le corresponde al club. Después la persona, en forma personal, tiene que hacer la tramitación de la licencia, que puede hacerla de dos maneras, o la puede hacer de forma presencial, o también a partir de este año se implementó la forma online para la tramitación o renovación de la licencia. Claro. ¿Es indispensable que la gente para tener el carnet de habilitante tenga el curso de Timonel? Sí, es la función del curso la misma que cumple cuando uno va a hacer la licencia de conducir. Primero tiene que aprobar la parte teórica, la parte práctica, y después tramita la licencia. Exactamente, es el mismo procedimiento. Si no tiene aprobado el curso, que ya prefectura, antes, estamos hablando de 10 años atrás, prefectura era el que tomaba el examen, y ahora hoy esa tarea se la delegó a las entidades náuticas habilitadas. Claro. Carmelo, ¿y le ha pasado que todos han aprobado o hay gente que no aprueba el curso de Timonel? No, 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 debemos decir que la institución toma el tema del examen con la responsabilidad que corresponde porque la legalidad del certificado conceba una responsabilidad penal y civil si la persona luego después tiene algún inconveniente en el agua o algún accidente en el agua, entonces el club toma con la seriedad que corresponde. Han pasado personas que han desaprobado, pero es por falta por ahí un poco de estudio, la falta del training de estudiar o demás, pero bueno, pedagógicamente se han mejorado las herramientas para que todas las personas entiendan, sumen el conocimiento y puedan aprobar. En la generalidad, si hablamos de un porcentaje, casi el 98% de las personas aprueba el curso. Si no lo aprueba, puede ir a rendir otras veces sin ningún problema, no tiene que volver a pagar ni nada. Es una cuestión. Está muy bien, está muy bien. Bueno, toda la gente interesada que se comunique con la Comuna o que se comunique con ustedes para ver cuándo viene el próximo. Este ya se dictó la teoría, pero seguramente en el transcurso del año habrá más. Sí, sí. Ahora ya estamos sumando, porque hubo gente que no se pudo sumar a este curso, dado, como te reitero, el cupo que puso por los diferentes decretos nacionales, provinciales y municipales que hay en Santa Fe, así que estaremos ya pasando la fecha de lo que va a ser uno en junio, otro en julio, y es muy posible que en lo que sea la temporada, ya en noviembre, ya pongamos dos fechas para que la gente pueda cursar si lamentablemente seguimos con este tema del COVID.